¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pudimos ir, entonces ayer fui y eran tres terapias y hoy tengo que ir otra vez Entonces me van a acompañar por tres cereales Yo creo que ustedes se están preguntando que tengo, estoy como medio asfixiada, o sea, es que yo sufro de algo así Bueno, y pues entonces me acompañan y después Sophie Friance, es Sophie Friance o Sophie Friance Bueno, ahí me voy a poner esto, se ve en pijama, no me puse la pijama de unicornio porque está lavándose Y acá está una camiseta de mini y un gym Así que pues ya ahorita no, pues ya me voy a listar Y les quiero decir que no les voy a agradar mucho porque mi tablet tiene 14 El celular de mi mamá está cargando, entonces ya cuando ya se cargaba el celular de mi mamá Me toca ponerlo a cargar el mío Y mientras que se vaya mi hermano y ta 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 y hago cutata Mientras le dan comida a mi perro y dice Bueno, no tanto a mi perro, pero bueno Así que, ay miren Las cositas están Así que ya ahorita no Chicos ya, me había hecho dos bolitas pero no me gustaron Así que me lo cambié por esta balaquita Y ya me cambié Y pues me voy a poner mi saquito Creo que es para que mi mamá me regale este bolsito Está un poco grande así que yo lo voy a llevar hoy Así que lo voy a regalar y pues chaval Bye Ay, por fin salimos de eso A mí, a mí, yo cogí una colombina rojita Que sabía como a cerecita, piscita Sí, sabía muy rico Lo malo de eso es que uno le ponen como una cosita acá Y ahí le entra como el aire Vale, chicos, no les había contado tanto Ahí ya fui al médico Y el... Perdonen Pues ya fuimos allá Dejamos a mi mamá Como a las once y algo Dejamos a mi mamá Porque unas amigas la habían invitado a almorzar Entonces nos fuimos con mi hermano Nos fuimos para la casa de mis abuelos Y ya almorzamos Y ya después fuimos a recoger a mi papá Y nos vinimos para la casa Directamente ya son las siete y ocho minutos Pues no está nada más la hora Ya llegamos Ya llegamos Bueno, eso fue como hace dos horas Llegamos a las cinco Perdónen, no les había grabado nada Este video Yo les... Chicos, les quiero contar Que ya no quiero ir al colegio O sea, sí quiero ir Pero, o sea, es muy... Porque ya todo el mundo sabe que yo soy youtuber O sea, sí chicos O sea, no soy de wow la youtuber Sino que ya saben que he grabado videos Y es como... Así que sí Algún niño de mi celular O de mi colegio O sea, es que... Ajá Y pues espero que les haya gustado mucho Bueno, ya Adiós